Siglo XX, la autoridad de los goridos Voy a cantar un corrido Al público aquí presente Guaño comenzó de mala Envolviendo a mucha gente Guaño comenzó de mala Envolviendo a mucha gente Petra Morga era su primo Fue la que lo denunció ¿Por qué le acabó el ganador? Y a Juan de Dios le mató ¿Por qué le acabó el ganador? Y a Juan de Dios le mató Él portaba su pistola Y a veces su tercerola Con su escopeta en las manos Le nombraba Mamalola Con su escopeta en las manos Le nombraba Mamalola Epifanio se llamaba Quinterioso apelativo Y la mula le nombraba El pueblo con sus amigos Y la mula le nombraba El pueblo con sus amigos El día 9 de noviembre El día 9 de noviembre Que nunca se olvidará Música Pasó la motorizada Al pueblo de Juchitán Pasó la motorizada Al pueblo de Juchitán Y la mula le nombraba La mula estaba tomando El nombro con sus amigos Uno de la superior Y los demás conocidos Uno de la superior Y los demás conocidos La policía se acercó Adelante iba el segundo La mula lo acribilló Y le quitó el M1 La mula lo acribilló Y le quitó el M1 Disparaba con valor Sin tener ningún cuidado Los policías se caían Del cuerpo motorizado Los policías se caían Del cuerpo motorizado Los policías que quedaron Luego vencaron su agravio Matando a la mula bronca Que el parque le había fallado Matando a la mula bronca Que el parque le había fallado Son murió la mula bronca Hombre de la mula bronca Hombre de mucho valor Que Dios lo tenga en su reino Y que alcance su perdón Que Dios lo tenga en su perdón Ya con esta me despido Con sentimiento al cantar Mataron a un gallo fino El pueblo de Huehuetal Mataron a un gallo fino El pueblo de Huehuetal Mataron a un gallo finoado Gracias por ver el video.